obsidiana la piedra poderosa protectora de malas energías las la obsidiana blanca dorada y negras son realmente de origen volcánico específicamente nos podemos redirigir a la obsidiana dorada esta es familiar de las anteriormente mencionadas y es una de las que más se destacan por tener el hermoso y atractivo color dorado sobre un profundo color negro básicamente los dorados son como destellos que categorizan esta piedra sobre las demás historia de la obsidiana estos minerales tienen un largo camino a lo largo de la historia de las personas y de las ciudades como tal este mineral corresponde a elaborar una tarea de revelación con las personas es decir abre el espíritu de la persona y además de eso investiga los males y los extrae de manera etimológica la obsidiana también es conocida coloquialmente de diferentes formas menos elegante como vidrio volcánico el cual al mismo tiempo la vuelve una roca ígnea en las zonas que poseen los volcanes a sus alrededores todas las personas tienen cuotas de maldad en su ser esto se debe a algo primitivo y natural que todos tenemos y hasta cierto punto de vista es necesario para tener una supervivencia adecuada en el planeta las cuotas de oscuridad siempre son desarrolladas pero uno decide hasta dónde pigmentaciones de la piedra las pigmentaciones son muy importantes a lo largo del desarrollo de estas piedras es decir muchas veces se ve afectada por las impurezas que se introducen en el interior de la piedra en plena formación y con la unión de los componentes internos con ese agente extraño introducido se va despigmentando poco a poco hasta que llega a tonalidades como verdes o blancas esta piedra es impresionante para los que trabajan dedicadamente con ella debido a que el momento de hacer un corte esta roca puede cambiar de color progresivamente y se vuelve con un proceso asombroso de transformación ya que la manera de corte es importante significa que con cualquier corte la piedra puede cambiar de negro a verde en cuestión de cierto tiempo las obsidianas blancas dorada y negra son de un material muy duro y firme yacimientos de la obsidiana como bien se tiene en cuenta su dureza esta medida para determinar qué tipo de corte se le pueden realizar y al realizar un corte incorrecto y sufrir una fractura los bordes o las puntas ya que son muy afiladas y duras los yacimientos más importantes de esta roca son ubicables en rusia eeuu china y méxico esta piedra nos impulsa a tener un rápido crecimiento y nos brinda un apoyo psicológico y celestial hacer repetidas terapias de purificación y relajación de cuerpo con esta piedra puede hacernos cambiar de actitud y que podamos ver de mejor forma todas las cosas de esta vida o las que nos depara el futuro cada roca como se menciona anteriormente da resultados muy buenos y los significados de cada una de ellas es muy relevante para las personas es una piedra muy poderosa esta roca de color negro es una piedra muy poderosa además de ser muy destacada por la creatividad que tiene a pesar de del color que al mismo tiempo posee su significado radica en el autocontrol en las diferentes situaciones y además de todo obliga obliga a confrontar el verdadero ser la autoridad no se puede analizar el problema de residencia espiritual de los que no se le preguntan si se puede analizar el problema este proyecto para que esté equivocada y la otraaz los que necesitan elا de la enfermedad no se le preguntanал que por el momento de la enfermedad no se le preguntan que algunos de los que te descanos se puede analizar tu propio leo pero que no se les permita